Esta obra ha sido planificada para realizar dentro del conjunto de la obra un túnel debajo del río Rima. Esta obra es mucho más grande. Esta obra conecta el ingreso en Ate con el ingreso del Callao. Pero cuando pasa por el centro de la ciudad, entonces se hace un túnel de 2,5 kilómetros. Para realizar ese túnel debajo del río se tiene que aprovechar la época en que no hay lluvias. Porque nosotros tenemos un río estacional. El río se llena cuando llueve arriba, en la sierra, en los Andes. Entonces, como ya está empezando la temporada de lluvias, siempre se va a cerrar esta obra y se va a volver el RIMAC a su cauce natural entre la época de fin de diciembre, mediados, inicios de diciembre y fin de marzo. En esta parte no se realiza obra en lo que es la relación del túnel. Hasta diciembre, según la empresa, se habrán construido 860 metros, así como nos han enfermado en esta infección. Ahora, ¿eso quiere decir que la obra se paraliza? No. La obra continúa arriba. La obra continúa en el cuarto carril de vía de habitamiento. La obra continúa en los viaductos 8, 9, 10 y 11. En el viaducto que conecta San Juan del Urigancho con Locumba y de ahí a Grau. Y en todo el aporte que les está dando, también como parte de la concesión, la empresa, a quienes transiten por la vía de habitamiento en materia de auxilio mecánico, auxilio de salud y todo ello. Eso es lo que tenemos. Gracias.